Hey que tal gente, buenos días, buenas tardes bueno pues en el video de hoy vamos a realizar otro algoritmo va a ser del mismo problema que hicimos en el video anterior pero pues ahora va a ser un poco mas complicado es decir pues va a contener mas pasos y vamos a ver en este video lo que son las condicionales ok, para que pues ya empecemos a ver un poquito mas a fondo lo que son estas cosas que vamos a utilizar pues un poco mas adelante bueno pues ustedes se van a preguntar que son las condicionales ok, bueno pues las condicionales es un paso donde se evalúa una decisión se evalúa esta decisión para tomar la que mas nos convenga o lo que mas queramos pues o sea pues el final que nosotros queremos llegar ok, esto lo vamos a observar ahorita con mas detalle pero bueno vamos a pues vamos a empezar con esto otra cosa que les quiero comentar pues son las características que tienen los algoritmos ok, los algoritmos tienen tres características que son muy importantes que ustedes las conozcan una de ellas es la precisión la precisión a que se refiere bueno a los pasos que hay que seguir en el algoritmo para que estén bien claros los tengamos bien claros y pues no haya errores perdón en el algoritmo otra cosa es el determinismo que es el determinismo bueno pues teniendo un algoritmo y teniendo un conjunto de datos siempre debe de arrojar los mismos resultados si tenemos los datos de entrada iguales a que me refiero con esto bueno si tu tienes dos algoritmos y como les diré dos algoritmos diferentes y a los mismos algoritmos están dedicados a una misma cosa si tu metes los mismos datos a ese algoritmo pues se debe de arrojar un mismo resultado aunque el algoritmo es diferente el resultado debe ser el mismo ok por los datos y la otra característica es la finitud a que se refiere esto bueno a que todos los algoritmos deben de tener un fin independientemente de que tan difícil sea el algoritmo debe de tener un fin esto nada mas se los comento pues para que lo tengan presente en los algoritmos que ustedes realicen o que tengan que hacer ok son unas características importantes que yo quería que ustedes supieran y que bueno en el primer video en la descripción esta esta en el libro donde vienen estas características también no se preocupen en este video se las voy a dejar para que ustedes las revisen ok bueno pues ya para no hacer tan largo el video vamos a comenzar con el algoritmo este algoritmo se compone de 10 pasos el algoritmo es igual es igual el problema que resolvimos en el video pasado perdón en el video pasado se trata de ir a la universidad este algoritmo se compone de 10 pasos pero como les dije aquí ya ya entran las condicionales ok bueno pues vamos a empezar la primera instrucción o el primer paso va a ser levantarme con el sonido del despertador ok tu vas a ir a la universidad y pues te levantas con el sonido de tu despertador ya sea de tu celular o no se el otro paso va a ser dirigirme al baño hacer las necesidades pues las necesidades que el cuerpo que el cuerpo pide no el tercer paso va a ser saludar a mi familia si es que están despiertos si no pues no los saludas y ya el tercer paso va a ser abrir el refrigerador y comer algo si es que haya algo en el de mi agrado ok aquí entra la primer la primer condicional ya se dieron cuenta abrir el refrigerador y comer algo si es que hay algo de mi agrado ok aquí entra la primer condicional si es que hay algo de mi agrado voy a comer algo si no hay algo de mi agrado obviamente no voy a comer nada y me voy a seguir a la otra instrucción la otra instrucción que sería el paso 5 es dirigirme nuevamente al baño y ducharme ok el paso 6 salir de la ducha y secarme el paso 7 ir a mi cuarto a vestirme el paso 8 ordenar las cosas que hay que llevar a la universidad el paso 9 guardar las cosas para comer y el paso 10 despedirme y salir a esperar la micro o pesero transporte público o lo que sea bajarme en el paradero y caminar hacia la universidad ese es nuestro algoritmo ok bueno como ven la condicional que es lo que hace en el paso 4 donde abrimos el refrigerador pues obviamente evaluamos si hay algo que yo quiero comer que es lo que me gusta pues vamos a vamos a comerlo si no hay nada de comer pues obviamente no comemos y nos vamos a hacer nuestra otra necesidad que tenemos bueno pues básicamente a esto se refieren las condicionales no es otra cosa más que tomar decisiones y pues llegar a un objetivo que nosotros deseamos ok bueno pues esto es todo por el video de hoy es muy sencillo como ven no tiene ninguna complejidad y pues nada vamos a vamos a continuar con esta serie que creo que les está esta serie estos tutoriales que creo que les están sirviendo a muchos entonces pues bueno yo los voy a seguir haciendo ustedes ya nada más diganme pues los errores que tengo no sé háganme saber de qué quieren que suba un video y pues yo lo estaré subiendo bueno en el otro video vamos a vamos a ver lo que son los diagramas de flujo les voy a enseñar un diagrama de flujo con este con este mismo con este mismo problema para que vean cómo lo armé y para que se den una idea si ustedes tienen una duda pues ya saben déjenme déjenme su duda aquí en los comentarios yo las estaré respondiendo lo más pronto posible y pues nada creo que eso sería todo nos vemos en el próximo video bye Gracias.